no manche vieron lo que hay todo está nuevo a veces me dicen que es mentira que no es cierto bienvenidos al show de cristian con de el que bonito es lo bonito de dios qué rollo con el pollo listos tesoritos agárrense que les vamos en palé amigos hispanos trabajando ya de madrugada poniendo rufín eso es todo gente trabajadora de esta forma se gana los billetes verdes vamos a pegarle una revisada a estas cosas tiene muchos tesoritos de navidad híjoles muy coquetas nos los llevamos chan si se pueden vender para el próximo año y esto es basura son dos pensé que era uno están encimados ahí está nuestro primer hallazgo ahí está nuestro primer hallazgo este reloj pero está quebradito o así es y saben qué esa es su forma toda quebrada toda quebrada juguetitos a la vista y un sofacito y un sofacito no sé si está bueno pero vamos a checarlo nada mal para acostarse ahí a gusto con la novia ok aquí está el detalle para los tomates pero tengo bastantes en la casa y la sombrilla está quebrada mucho viento que hubo hace unos días por estos lugares monopatín y el brincolín para los chiquitines estas dos cositas me las llevo y lo pondré adentro de la camioneta el brincolín porque si no me van a ocupar mucho espacio oh wow un montón de cosas vamos a escoger lo que nos convenga para llevárnoslas no sé qué es parece una cuna les digo que no todo lo que brilla es oro parece que se inundó la casa al parecer está bueno tipo mecedora chequen como se mira ya revisé todo y solo me gustó esta cuna con música con música y toda la onda como tiene que ser algo chido acostadita acostadita ahora le trae llantitas no pues wow estamos encontrando cosas bien rápido caja de puros ganchos para ropa tengo bastantes en la casa sofacito mucho pelo y también está roto el perrito le hizo la maldad el contenedor esto para que bien está como quiere así como me la receta al doctor y algunos regalitos nueve besitos ahí está vamos a trabajar felices y contentos como se debe montoncito de basura tenían un perrito y destrozó todo o más bien un gato del otro lado mire cosas vamos por ellos ojalá estén buenos podemos regresar mucha bici el mueblecito híjoles está roto todas oxidadas no sirven creo que se dedicaban a arreglarlas se las voy a dejar para los que reciclan metal a ellos si les puede servir para que se ganen un dinero lo único lo único que me voy a llevar va a ser este juguete tipo carrito tipo carrito es andadera verá se coloca aquí el morrito y aquí vuelve a pasear la bicicleta la bicicleta bien oxidada que tiene la cadena lo bueno es que tengo grasa para echarle lubricarlas bien y venderlas por un buen dinerito tiene amortiguadores de este lado cuando encuentras baches no sientas los golpes de esta marca donde agarré el carrito para los niños había un mueble de televisión pero estaba quebrado el vidrio en una esquina les digo porque luego me preguntan ¿por qué no te llevas a tal cosa? si me pongo a explicarles lo que no me llevo nunca voy a acabar tiraron todos los juguetes de los niños increíble la pregunta es que si está bueno eso es lo que siempre ando viendo como la carretilla que está toda oxidada ese triciclo o patineta yo no sé qué es de 10 para arriba y lo que le sigue este carro no sé no sé no sé Hace mucho tiempo que me encontré un igualito es de bomberos le hace falta su batería mas sin embargo trae su cargador y todo en casa tengo bastantes trae esta su radio trompetita era parte del ventilador pero se va a quedar voy a hacerle un espacio al carrito porque si no como me la llevo la jaulita que están tirando son las de lujo para un perrito una chulada ahorita lo verán de cerca y si que estamos llenando la troca de puras cosas grandes algunas ya van aquí adentro se nos adelantó el cambio de basura me andaba pasando y no se si es jaulita de perro o que onda no se si se encuentra y si, si se encuentra Palitos para golf. Ahorita lo pongo de regreso. Y sí. Lo único que está dobladita. En esta parte. No pasa nada. Lo puedo arreglar. Y el tapetito. Mucho pelo. Se va a quedar. Y está sucio. Pues solo la jaula. Se venden como pan caliente. Puerto Vallarta. Pero en el rancho es mejor. Allá no hay comparación. Leña para hacer tortillas. Otro tapetito. Eso es todo. Tómalas cachetón. Y una aspiradora. Este para que vean. Está bien. Hermoso como el oso. Chévere, 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 chévere. Y la aspiradora. Que si funciona. En la casa lo voy a averiguar. Si no te quieres perder las ventas de garage. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Si pueden ver. El clima está mejorando cada vez más. Ya les podré grabar videos de ese contenido. Y en Facebook voy a hacer en vivos. Por si quieres saludarme en esa página. Al tapetito lo podemos colocar en el centro de una sala. Y con muebles. Y puedes invitar a los amigos a Cotorela. ¿Qué no? ¿Cómo dijo que dijo que sí? Eso. Eso. No manche. ¿Vieron lo que hay? Todo está nuevo. Increíble. Es cierto. Puras cortinas. A veces me dicen que es mentira. Que no es cierto. Uno. Aquí está el otro. Y ahí está. Para los incrédulos. Que dicen. No. Es mentira. Tú los vas a dejar y luego los recoges. ¿Cómo ven? Todo está muy bien. Para ponerlos en una ventanita. Y aquí está el palito. Que por cierto está gigante. Pero se puede ajustar. Vienen partes. Los ganchitos. Y estos tapetitos. Que todo está limpio. Y lo más bonito es este mueble. Puedes colocar ahí tus cositas. Voy a acomodar y lo vamos a subir. ¿Me ayudan? Pero todo lo vamos a levantar. En este lugarcito no vamos a discriminar nada. Muchas cortinas. Muchas cortinas. Gracias. ¡Gracias! 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 Está bien gigante el palito Hay que hacerlo pequeñito Amigas, agárrense de este lado, y yo de este, me van a ayudar, no solo queden viendo, para que sepan lo que es trabajar Lo vamos a asegurar y nos vamos Necesito agua Agua, agua Me cansé, subir el mueble Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar Aunque esté pesada la subida, le doy puro para adelante, nunca le doy para atrás Cuando el sol aprieta demasiado debajo de los pinos, no se siente la calor Y si estoy arriba de los cerros, no se me acercan los perros porque saben como soy Lo va a llamar muy grande, no se siente la mejor C- Se las las Bellas Que la un mueblecito bien curioso y con una moneda que va a la balsa te gustan las decoraciones que tiene sí que ocupa una buena limpiada señoras y señores niñas y niños se acabó lo que se regalaba una vez más llenamos la camioneta no olviden seguirme en mi página de facebook en los comentarios voy a dejar el link si no te has suscrito al canal hazlo porque si no te vas a perder los videos de venta de garage me paso a retirar 5 o 6 marca el radar desde niño siempre tuve mis carencias para acabarla ni termine la escuela pero miren donde estoy poco a poco pero ahí voy pa'l trabajo siempre he sido dedicado tal vez yo no tengo un doctorado pero si hay para gastar y no es por hablar de más hoy no más alegre el muchacho así estamos ya me conocen se me cuidan no 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 Gracias.